Andrea Calciu, bienvenida a All Top. Gracias Renzi y a todos tus seguidores por invitarnos a tu programa. Propietaria de un spa maravilloso que es donde estamos, Lotus Thai Spa Booty. Cuéntale a todos, ¿qué es Lotus? Bueno, Lotus es un pedacito de Tailandia en Colombia. Quisimos traernos esta cultura maravillosa a través de nuestros masajistas, de nuestra decoración. Es un espacio único que todos tienen que venir a conocerlo. Claro que sí, de hecho cuando uno llega a este espacio se abre la puerta y entra y se encuentra con Tailandia. ¿Cómo hacen para que todo este proceso se vea reflejado en Bogotá, Colombia? Bueno, fueron años de investigación, de conocer la cultura, de darnos cuenta qué era lo que movía a Tailandia, qué era lo que movía la técnica. Visitamos varias ciudades de Tailandia donde encontramos puertas de monasterios, de iglesias que mandamos restaurar. Todos nuestros objetos, absolutamente todo, hablan, tienen vida porque es historia en Tailandia. Entonces, todo esto fue lo que quisimos traer para que la gente se encontrara con una cultura de relajación, de paz interior. Porque aquí nuestros clientes llegan y nos dicen, ¡qué delicia! No escucho un solo carro, me siento transportado, ya me siento relajado y no han entrado masaje. Algo que diferencia a este spa y original son las masajistas, son tailandesas. ¿Cómo hacen para que todo este proceso esté reflejado en este spa que es una de las cosas que marca la diferencia con los demás? Claro, es muy importante tenerlas a ellas, ellas son la magia, ellas son lo in de este masaje. ¿Por qué? Porque estas niñas son conocedoras de la técnica que se pasa de generación en generación, de sus padres, sus abuelos, toda esta técnica que se va pasando desde muy niñas. Para hacer un solo masaje tailandés no se requiere ir a la escuela un año y decir, ya soy masajista tailandesa, no. ¿Por qué? Porque ellas mediante la técnica, cuando están transmitiendo, cuando están haciendo el masaje al receptor, ellas meditan, ellas entran en un estado de meditación, ellas entran en un estado de concentración, ellas toman una postura que tú y yo no podríamos adquirirlo en dos años. Entonces todo eso hace que las energías fluyan, porque es un masaje, es una técnica en donde se trabajan mucho los canales energéticos, las líneas zen, entonces ellas son un punto vital en que esta técnica pueda ser tan aceptada a nivel mundial, porque no solamente es aquí en Colombia. Digamos que si he tenido un día como muchos, que son bastante extenuantes, y llego aquí con un dolor en la espalda, ¿qué masaje me recomendarías, por ejemplo? Bueno, yo te recomiendo el masaje Thai tradicional, es el masaje emblemático de Tailandia, pero no solo eso, es el que mejor expone la técnica tailandesa. Se trabajan digitopresiones, se trabajan estiramientos, es un masaje que te ayuda a relajar mucho, porque trabaja músculos, trabaja tendones, trabaja líneas y canales energéticos, es un masaje que sales diciendo todo el día que tuve hoy, se fue, se fue, me siento plenamente bien, me siento muy bien en mi cuerpo. ¿Cuánto cuesta venir a Lotus? Más o menos hay paquetes, cuánto cuesta venir por persona, todo esto. Bueno, por persona una hora de masaje te cuesta entre 100 y 115 mil pesos, tenemos masajes, tenemos spa masajes que ya incluyen nuestros masajes con zona húmeda que es turco, sauna, jacuzzi. La gran diferencia de nosotros es que nuestra zona húmeda y todo nuestro spa es boutique, entonces si tú vienes, si tú vienes con tu pareja, vas a compartir tú solamente nuestra zona húmeda, no va a haber absolutamente nadie más allí. Interesante eso. Nuestro servicio es personalizado, desde los propietarios estamos atendiendo al cliente desde la entrada y luego cada una de nuestras masajistas va a estar todo el tiempo con la persona, llevándolo a su masaje, llevándole al sloker, llevándole a la zona húmeda, está al servicio enteramente de esa persona, no estamos atendiendo mientras te atendemos a ti, estamos simultáneamente con otra persona, nada. Es una atención personalizada y creo que eso nos hace especiales en el mercado, nos hace distintivos de los demás. ¿Qué personalidades han pasado por aquí? ¿Quiénes vienen? Si se puede decir, ¿no? Porque hay personas que vienen relativamente a estar, ¿cómo se le puede decir? Bajo tierra, sin que nadie sepa, pero si puedes decir algunos nombres, qué chévere que la gente de All Top sepa. Claro que sí, pues mira, hemos tenido muy buena aceptación de personalidades, de políticos, embajadores, tenemos el embajador de Francia, el embajador de la misión económica, Joel Doglotti, tenemos la María Antonia Santos, la niña del presidente de la república actual, tenemos también como clientes de Farantula, Carolina Cruz, tú, que también has venido, conoces un poco ya de nuestros masajes, muchos presentadores, artistas de televisión, personalidades, celebridades, han querido vincularse y hacer parte de nuestro club, porque nosotros tenemos una membresía, tenemos unos miembros gol y muchas personas ya quieren ser parte de nosotros. Te voy a dar la oportunidad de All Top para que vendas a Lotus y dime de qué manera lo harías, o sea, ¿cómo le dices a un cliente ven a Lotus porque te voy a ofrecer algo que no vas a ver en otro lado? ¿Cómo lo harías? Bueno, pues si quieres vivir una experiencia única, si quieres salirte de la congestión, del ruido, del smog, ven a Lotus y Spa, desplázate a Tailandia a través de nosotros, vive un momento único, déjate consentir por niñas tailandesas, por especialistas, por niñas graduadas en las mejores escuelas de Tailandia, como es el Templo de Wat Po, y déjate cautivar por nosotros los propietarios que con mucho cariño, con mucho respeto estamos aquí atendiéndolos y recibiéndolos para que vivan la experiencia de su vida, porque venir a Lotus es una experiencia. Yo me dejé cautivar y realmente los recomiendo, entonces gracias de verdad por estar aquí en All Top, siempre vamos a estar cubriendo cosas polite y nos interesa de verdad resaltar sitios como este en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias a ti y a todos tus seguidores, los esperamos en Lotus Talles Spa Boutique, es el sitio que no se pueden perder en Bogotá, siempre y cuando sean amantes de las mejores cosas. Gracias. A ti.